Vean nomás, y es Aguatorre por todo este lugar. Mis queridos amigos, hoy tenemos un video, seguimos conociendo Chiapas, hoy vamos a visitar el chiflón, donde está el famoso velo de novia, y este es porque es la cascada que parece un velo de novia y es la más grande de todo Chiapas. Y aparte chiflón porque en el mes de marzo y abril cuando hace viento se escucha como un chiflidón, déjame agacho porque Tiago no sale. Y también vamos a visitar otro lugar que se llama la laguna de Montebello, donde hay un montón de lagunas que vamos a intentar conocer, varias de estas, así que pues sin más ni más, pues vamos a arrancar con nuestro video. Antes de eso, recordarte a ti que estamos subiendo videos de muchos lugares y hoteles para que si los quieres ver te suscribas al canal, actives la campanita, y si me ayudas a compartir muchísimo mejor. Y suscríbete a mi canal. Ah, también. Este muchachón se llama Tiago, yo soy Carlos Salmerón Villarreal, y arrancamos con nuestro video y nuestro paseo aquí a Chiapas, esto es Maramba Travel, arrancamos, vámonos. Y desde aquí empezamos a ver ya todo, miren, desde aquí empezamos a ver lo bonito de este lugar, tan y más, que chulada. Oye muchachones, la opción es que tú puedes hacer por tu cuenta el recorrido, pero en esta ocasión viene aquí nuestro amigo, bueno mi nuevo amigo, Juan Aguilar Marena, un amigo más. Un amigo más ya, cuando vengan aquí a Chiflón, pues cualquiera tiene la información, pero este amigo súper buena onda, de hecho tiene información de todo lugar. Yo ya había checado. Y de mi generación solo quedo yo, porque los demás ya se adelantaron cuando fue el COVID, y algunos tienen otros trabajos, se retiraron, pero de mi edad solo quedo yo, los demás guías son jóvenes, pero con otros sueños. Pero, si cuando llegan me buscan, créanme que los voy a tratar muy bien, y les voy a compartir toda la idea de lo que nos regala la naturaleza. Buenas tardes. Que por cierto, está impresionante, Juan, vean nomás. Desde que estamos entrando, ¿esta agua, Juan, va cayendo de la cascada? Sí. Y hasta arriba, donde está la cascada, ve lo de novia, la grandotota. Ok, miren. Entonces, toda esta agua va corriendo de ahí, los colores, a ver si yo tengo una información. Verde, los colores originales, verde, azul y cristalina, y lo verde, azul y cristalina se debe por cuatro cosas, comenta el biólogo, la profundidad del agua, el tipo de piedra que hay debajo del agua, el rayo del sol, y lo verde, todas las hojas de los árboles, eso le da esa tonalidad, verde, azul y cristalina. Pero agua solo nos queda este mes de marzo y abril, porque mayo y junio empieza la lluvia, y se pone toda revolcada color chocolate, y como es velo de novia, es una novia cochina, porque está revolcada. Y ahorita, como está en sus colores verde, azul y cristalina, es como una muchacha bonita y pintadita. Gracias. Oye, entonces quiere decir que llegamos en un mes idóneo para poder ver los colores así de preciosos. Qué lugar tan bonito hasta ahorita, mi estimado Juan. No, y eso, y apenas que empezamos, porque lo bonito de lo bonito está hasta la final. Ve lo de novia, la cascada más grande a nivel Chiapas, ve lo de novia. Ok, pues ya vieron, vamos a tratar de ver lo más que podamos, hay unas tirolesas en la parte final, que vamos a ver si las hacemos, Tiago está emocionado de hacerlas. Pero para que se vengan preparados, vénganse con bloqueador, vénganse con zapato cómodo, ropa cómoda. Y si pueden un sombrero, una cachucha, yo no la traigo, pero si lo pueden traer para que no les dé tanto el sol, perfecto. Aunque, miren, vamos caminando y la mayoría hasta ahorita sombra, pero al final donde está el velo de novia es donde hay un poquito más de sol. Así que, pues vamos a disfrutar del paisaje que hasta ahorita ha sido muy bonito. Me dio esto que sacó, ¿de dónde lo sacaste Juan esto? Del carrizo. Opa, la guía va a gritar, mira cómo anda. No me salió. Esto tiene falla. Estamos llegando a la primera cascada que se llama El Suspiro y vean qué chulada. Y esto le pusieron así el nombre porque es el primer tramo que estamos subiendo y uno suspira porque hay que subir un montón de escaleras para llegar al baile de novia. El Suspiro, qué chulada, ¿eh? Muy bonito. Muy, muy bonito hasta ahorita, vamos bien. Estamos llegando a la segunda cascada que está súper pegadita, entonces vamos a... Se llama esta cascada Alas de Anga. Muy simple, si hiciste la tarea, Ana Jane. Oigan, está, hasta eso que es sincera, miren, ahí está, se ve súper bonita. Vamos para que la vean. Oigan, estamos llegando a este punto que ya les había mencionado, pero vean la impresionante que se ve esto. Vaya que este parque tiene muchísima naturaleza, que está súper increíble. Qué regalo de la naturaleza esto, de ver todo esto que tenemos aquí. Este que está aquí es un cenote y mi amigo Juan ya me explicó que se llama cenote nicho de las golondrinas. Y pues ya se me quedan, ¿por qué, verdad? Porque ahí es donde descansan las golondrinas. Este recorrido lo puede hacer cualquier persona, niños, adolescentes, adultos y personas mayores, perdón, también lo pueden realizar. Sí requiere un poquito de esfuerzo, pero hace bien, hace bien. También está esta opción de tirolesa. Van protegidos, cuidados y cuesta 300 pesos por si lo quieren hacer. Tiago está motivado. Sí, lo voy a hacer. Tú, tú. Vamos, vamos a ver. ¡Ven, mi tirol! Ya se alcanza a ver el ver a la novia. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay como que sea. Estamos llegando, pero desde aquí tenemos ya una vista súper buena, miren, nada más la vista desde aquí. Obviamente está este de aquí, que es el mirador, y de ahí, de hecho, aquí ya se siente la brisa, se siente la brisita de la cascada del Vero y de la Novia, pero de ahí se va a sentir mucho mejor y va a haber mejores fotos. Vean nomás, qué impresión, muy bonita, muy, muy, muy bonita. Información, es la cascada más grande de Chiapas, y vaya que sí, vean, vean el tamaño, vean el tamaño. Aquí es donde van a hacer la famosa foto del Vero de la Novia. Oigan, ya nos tomamos un montón de fotos acá, mi estimado Juan, quedan buenas. Ya se las voy a mostrar, parte de lo que hace Juan también, aparte de que nos va guiando y demás, también nos ha tomado buenas fotos. Y esta preciosura que es el Vero de la Novia, ¡ah, qué chulada de la naturaleza! Y está aquí en Chiapas, hay mucho que ver, que disfrutar de Chiapas, y entre estos el chiflón. Mis amigos, vamos de regreso, Bastian se ha portado... ¡Ay! ¡Diles hola! ¡Diles hola! Se ha portado muy bien Bastian, porque es un bebé, va a cumplir dos años, y se ha portado muy, muy bien. Ya vamos de regreso. ¿Sí se puede? ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¿Y la experiencia? ¡Padrísima! Vale la pena. Muy bien, gracias a ti. Vamos, vamos, le paso energías positivas. ¡Eso! Sí puede, sí puede, sí puede. ¡Va, va! Ok. Vamos nosotros ya de regreso. La verdad que, la experiencia, ¿qué tal Nayeli? Vale mucho la pena, está hermoso. Es un regalo de Dios esta cascada, está preciosa. Muy bien. Sí, sí está cansadita, pero de ese cansancio rico, ¿no? Sí, que vale la pena. Que vale la pena. Así que, súper recomendado, chiflón. Y hay que ir hasta la cascada, el Vero de la Novia. Muy bien. ¿Te gustó? Sí. Vámonos al siguiente punto, ¿qué es Nayeli? Lagos de Montebello. Mis amigos, pues llegamos al final de nuestro recorrido aquí en Chifón. La pasamos súper, súper, súper bien. Es un lugar hermoso, una reserva natural, que vale mucho la pena que vengas. Cuando vengas a Chiapas, sí, dedícale un rato para que vengas a conocer este paraíso. Espero que te haya gustado el video. Si no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita. Si tienes alguna duda, algún comentario, déjame en los comentarios. Si quieres hacer un tour como este, te dejo nuestro contacto en la descripción. Yo soy Carlos, en el nombre Villarreal. Esto es Maramba Travel. Y esta hermosura es el chifón, aquí en Chiapas. Córtate mal, cuídate bien. Adiós. Adiós.